No, que te digan, oye, que tienes que... Exacto, exacto. O sea, simplemente la actitud. Ajá. A mí no me importa la gente así, ser amiga de la gente así. Porque lo que te traen es estrés, mala vibra. Habrá muchas mujeres como yo que digan, este c*** tenía un novio que supuestamente, seguramente ella tiene un novio allá afuera con anillo, compromiso y todo, pero se echó cinco, seis semanas, siete semanas en pierna con aravena. Y después vas y salvas a la carántula y traicionas a este cuate que te cuidó todo el tiempo. Y todo está grabado. Es que también mucho tiempo estuvo con Jorge, estaban todo el día juntos. Entonces no se había como desconectado. Y después cuando salió Jorge, se quedó con salida mucho tiempo. Y ahora bailo con las más feas.